Bueno chicos, pues buenas tardes. Lo primero agradeceros que hayáis venido a esta jornada que he organizado FisioFocus sobre el abordaje del hombro. Mi nombre es Jaime Salón, soy fisioterapeuta igual que vosotros. Soy profesor de la Universidad de Rijuan Carlos de Madrid y soy miembro de la Cátedra de Investigación y Docencia en Terapia Manual y Punción de la misma universidad. Además, tenemos relación con FisioFocus porque a través de la Cátedra de Investigación realizamos formación con FisioFocus de los seminarios de punción seca y también en expertos de aparato locomotor y de deporte. Y ya está. Que no es poco. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí para hablar un poquito de esa articulación que tampoco gusta en fisioterapia, que es el hombro. Y la finalidad de mi ponencia y de mi charla es simplemente daros a conocer una visión basada en la evidencia, pero que tiene una repercusión eminentemente clínica. Cómo podemos trabajar con un paciente que tiene un problema en el hombro a través de la evidencia clínica. Como sabéis, ahora mismo vivimos en ese mundo llamado medicina basada en la evidencia y parece que si no tiene evidencia no existe, ¿verdad? Lo que no está publicado no vale y hay que desecharlo. Bien, yo el primer mensaje que os mando como investigador que soy y que mi universidad me paga para ello es que eso es una de las grandes falacias que existen. Es decir, ¿hay que hacer cosas con evidencia? Sí, pero no todo es evidencia. Vamos a ver cosas hechas, por ejemplo, con electromiografía. Hace muchos años la electromiografía no existía, ¿verdad? ¿Y eso quiere decir que lo que pasaba antiguamente o las hipótesis que se hacían antes no eran válidas? No, es que no había algo para cuantificarlo. Entonces, como no hay algo para cuantificar, no se puede medir. Y como no se podía medir, pues se desecha. Hoy, en el 2017, seguimos viviendo la misma historia. Hay muchas veces que nosotros nos planteamos hacer estudios de investigación y cuando queremos desarrollos no podemos hacerlos porque no tenemos cómo medir lo que queremos hacer. Eso no significa que no sirva, eso significa que no lo podemos medir. Es diferente a aquello que se ha visto que no es efectivo o que no se conocen bien los mecanismos. ¿Me entendéis la diferencia que os quiero decir? Basado en la evidencia, en la rigurosa evidencia, en lo que sí sabemos cómo funciona, vamos a intentar entender el complejo de lo numeral. Bueno, he montado ahí un pequeño esquemita de los pasos a seguir durante la charla. ¿Vale? Fijaros, para poder entender bien el hombro, vamos a intentar darle la vuelta a este esquema. ¿Sí? Si nosotros vemos el hombro como esa máquina semi-perfecta, semi-perfecta porque se lesiona y genera dolor, y genera disfunción, vamos a intentar entenderlo de abajo hacia arriba. En lugar de empezar entendiendo los mecanismos neurofisiológicos, que son los más complejos, ¿verdad? Vamos a intentar ir a la fisioterapia común, a la de, primero de fisioterapia, a lo biomecánico, ¿vale? A lo facilito. Por eso vamos a empezar hablando de la articulación, de la cápsula, de la propia patología. La mejor forma de derrotar al enemigo es, conociendo al enemigo, pues vamos a empezar a entender un poquito la patología, ¿vale? Las estructuras que forman todo el sistema motor, biomecánica pura y dura, para luego empezar a dar respuestas a nivel neurofisiológico. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos cuando tratamos a un paciente a nivel neurofisiológico? ¿Cuáles son los cambios que se deben o no se deben de producir cuando aparece una patología? ¿Vale? Bien, pues si empezamos a hablar de la fisiopatología del hombro, yo agrupo todas las patologías y como veis, hago una especie de diagrama en la cual todas las patologías tienen relación entre sí, unas más con otras y otras más con unas. Las vamos a ir viendo con más calma, ¿vale? Bien, en grande, el manguito rotador, ¿verdad? Todo lo que aparece en fisioterapia, problema de hombro, manguito. Todo es manguito, todo es el manguito. Nos vamos a hablar mucho de qué es el manguito y cómo manejar todo lo que es el manguito rotador, ¿verdad? Pero el manguito rotador puede tener una patología generada no por lo típico, que es la contractura o la restricción del movimiento, sino por lo opuesto. Luxaciones que puedan generar inestabilidad o patologías que cursen con inestabilidad capsuloligamentosa, ¿verdad? Y esas inestabilidades afectarán al propio manguito rotador. ¿Cómo hacemos en fisioterapia para trabajar sobre la inestabilidad? Fortaleciendo, ¿verdad? Programas de fuerza para estabilizar la articulación. Por contra tenemos las patologías degenerativas que van a afectar al manguito rotador. ¿Sí? Todos conocéis esa famosa tendinopatía del supraespinoso, que empieza con una calcificación, con una rotura parcial y al final se rompe, ¿verdad? O bien conocéis cómo puede aparecer un problema degenerativo artrósico en el hombro que termina al paciente en quirófano haciéndole una cromioplastia para limar el hueso y empezar a generar espacios para que el tendón no sufra procesos de compresión. ¿Sí? Todo relacionado con el manguito rotador. Por otro lado, las fracturas. Oye, Jaime, ¿qué tienen que ver las fracturas con el manguito rotador? Pues mucho y nada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una fractura ósea, ¿qué tiene que ver con el manguito? Pues en principio no tiene que ver gran cosa. Pero veremos que si nosotros cogemos a ese paciente después de su intervención quirúrgica de la fractura, va a terminar padeciendo patología del manguito rotador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cursará con hipomovilidad, restricción de movimiento, y eso al final acaba afectando al manguito rotador. Bien, dentro de estas fracturas tenemos las del latbrum, ¿verdad? Las fracturas del rodete. Y ahí vamos a empezar hablando de ellas. ¿Por qué? Porque un tipo de fracturas son las que se producen. Por ejemplo, os traigo la fractura del slap. ¿La conocéis, verdad? Fractura del slap que no es que sea una fractura ósea, sino que es un desgarro y por eso lo englobo dentro de las fracturas porque termina por romper el tendón de la porción larga del bíceps a nivel del rodete. ¿Verdad? Bien, como vemos, el slap, según la evidencia científica, lo han cuantificado en grados. Que esto sabéis que nos gusta mucho a todos en medicina. ¿Que se empieza a degenerar un poquito y se deshilacha? Pues grado 1. ¿Que empieza a ser un poco más pronunciada esa fractura, esa degeneración? Pues grado 2. Que se empieza a llevar más sustento y así hasta el grado 4 donde aparece la desinserción del tendón respecto del rodete. ¿Verdad? Bien, siempre que hablamos de una patología del slap, lo habitual es que acabe siendo un proceso quirúrgico. Si nosotros nos encontrasemos un paciente con dolor de hombro donde aparece sintetología compatible con la del slap, lo primero que tenemos que hacer es identificar el slap antes de pensar en tratamiento, vamos a pensar en cómo diagnosticamos el slap. ¿Verdad? Bien, pues hay varios test que nos pueden poner en la pista con una fiabilidad considerable sobre la posible patología que pueda tener un paciente con slap. Fijaros, el test de O'Brien lo que vamos a hacer es colgamos al paciente en sedestación y le vamos a pedir una flexión de 90 grados, una ADD aproximadamente de 10 grados y la máxima rotación interna que el sujeto pueda hacer. A partir de ahí vamos a trabajar en una posición isométrica y el paciente nos va a generar dolor o en la cara superior del hombro o intraarticular. Aparte del dolor, es muy evidente también el síntoma del fallo muscular. Como cuando estamos haciendo un URM de fuerza y el paciente claudica, pues esa sensación de fallo, de uff, me falla el brazo, es muy habitual también en sujetos que sufren este tipo de patología. Bien, yo siempre digo una cosa, chicos, y es que diagnosticar con un único test normalmente la probabilidad de que metamos la pata es alta. Lo habitual es que ese test nos dé información de cómo es esa estructura para ese test. Tenemos que hacer más cosas para cerciorarnos de que eso realmente sucede. Bien, pues el segundo paso que tenemos es cambiar la rotación del brazo. En la misma posición, en lugar de llevarlo a una rotación interna máxima, le vamos a llevar a una rotación externa máxima. ¿Para qué? Para buscar el signo contrario, que es alivio del síntoma. Que el signo y el síntoma que él presentaba, que era su dolor en la cara superior o intraarticular, desaparezca. ¿Vale? Bien, primer test, que es muy importante para poder identificar un SLAB. No es el único, chicos. Podemos intentar hacer como... Es una patología que implica la porción larga del bíceps, podemos hacer flexión resistida, donde nuestro sujeto volverá a sentir otra vez esa sensación de dolor o de fallo muscular a nivel de la cara anterointerna del hombro. Más test que nos van a poner en la pista de que nuestro paciente pueda sufrir un SLAB. Pues fijaros, yo lo pongo en supino, hacemos una abducción con rotación neutra y una vez que estamos en torno a esos 120 grados, que hablaremos de ellos más adelante, le voy a llevar a una rotación externa. A partir de ahí, con la rotación externa, le voy a pedir un movimiento resistido de supinación, donde el sujeto volverá a sufrir dolor. ¿Vale? Bien, ya tenemos tres test, que cuando un paciente viene con un proceso de, normalmente, traumatismo o sintomatología compatible a la del SLAB, que es la inestabilidad, el fallo articular, sobre todo en la extensión, ahora vamos a hablar de ello, podemos empezar a valorar a nuestro sujeto para tener claro su diagnóstico. Bien, una vez que el paciente tiene el diagnóstico del SLAB, podemos empezar a trabajar con él en un programa de rehabilitación. ¿Vale? Hay diversos artículos científicos en los cuales nos marcan y nos condicionan las diferentes progresiones por semanas y por diferentes ejercicios que podemos hacer para establecer un buen protocolo de rehabilitación. Vamos a poner las dos realidades clínicas y una es que el paciente no ha sido sometido a cirugía, en la que uno de los principales síntomas que va a tener el paciente va a ser el fallo cuando él hace una rotación externa, y quiere levantar el brazo y pasar hacia la rotación interna. Cuando él va haciendo rotación interna normalmente él claudica. ¿Vale? Es fácil confundir y no es complicado que el diagnóstico del hombro sea enrevesado porque los pacientes que sufren SLAB, aunque no son sensibles al test de Nier, ¿os acordáis del test de Nier? ¿Sí? Como vamos a una rotación interna con ADD a 90 grados, durante el trayecto el paciente claudica y nos puede hacer dudar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hemos visto el test de Brian, 90 grados y nos vamos a rotación interna, ¿lo veis? Cuando yo hago el test de Nier voy a hacer lo mismo, me voy a 90, ADD y me voy yendo a rotación interna. Y es fácil que el paciente durante el camino claudique y podamos sospechar de un test de Nier. ¿Os acordáis que el test de Nier nos da patología de qué? ¿De quién? Del Supra. ¿Vale? Y entonces podemos empezar a dudar. Mi consejo que os doy, chicos, siempre es el mismo y es si somos capaces de tener claro lo que buscamos hay que ir a lo que buscamos por el camino que no nos engañen. ¿Vale? Porque si no empezamos a a mover el hombro del paciente para todos los sitios empezamos a hacer 27.000 pruebas y no sabemos pues lo que le pasa al sujeto. ¿Vale? Bien, pues una de las principales cosas que tenemos que hacer es si tenemos ya el diagnóstico, ¿vale? Sospechamos de un slab, lo ideal es una prueba de imagen, una resonancia magnética para ver lo que hay dentro de la articulación porque es lo ideal. ¿Vale? ¿Se acompaña de los síntomas que son compatibles? Sí. ¿Los test son positivos? Sí, pues ya está. No nos vamos a complicar la vida más. ¿Cómo empezamos a hacer nuestro protocolo? Lo que más nos interesa sobre todo es estabilizar la porción larga del bíceps pero el bíceps en su conjunto. ¿Verdad? La principal función que tiene el bíceps es ¿cuál? La flexión del codo. ¿Verdad? Pero no es la única. ¿Sí? El bíceps participa estabilizando la cabeza humeral cuando nosotros hacemos una flexión. ¿Verdad? Pues a partir de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar sobre la estabilidad del bíceps. En esa función de estabilización cuando nosotros hacemos una flexión. ¿Vale? Luego iremos viendo también cuando hablemos de todo lo que es el tratamiento pues haremos referencias a los diferentes aspectos. Bien, si tenemos el otro caso y es un caso quirúrgico pues lo primero que tenemos que empezar a hacer es cuidar la cirugía. El primer estadio cuidar todo el protocolo de la cirugía. Y a partir de ahí como cualquier otro tipo de rehabilitación lo que vamos a intentar que hacer que es ir quitando dolor ir ganando movilidad y aumentar la carga de trabajo que pueda realizar ese hombro. Mirad, hay una palabra que yo creo que hace mucho daño a la fisioterapia del complejo escapulumeral y es la del fortalecimiento. ¿Verdad? El hombro no es lo ideal que se fortalezca. Lo ideal es que el hombro sea funcional. Cuando el hombro es funcional y deja de tener problemas entonces podemos pensar en hacer programas de fuerza para el hombro. Pero que hasta que el hombro no sea todo lo funcional que debe ser no es lo ideal. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí tenéis algunas de las fases con sus ejercicios sus progresiones y demás para que podamos establecer este protocolo. ¿Vale? Tenéis arriba la referencia bibliográfica para que podáis tener todo el artículo que encima es Open Access y lo podéis conseguir fácil. ¿Vale? Bien. Otra de las patologías que vamos a hablar de ella pues lógicamente tiene que ser la de las princesas. ¿No? Nuestro famoso hombro congelado. ¿Verdad? Hombro congelado también llamado ¿Cómo? Capsulitis adhesiva. ¿Verdad? Bueno, yo creo que el término capsulitis adhesiva hay que darle una vuelta. ¿Vale? Porque para que la cápsula se pueda retraer o adherir tendría que tener un tejido contractil. ¿Verdad? Y si es cápsula no tiene fibra contractil. Entonces podemos hablar de un endurecimiento de la cápsula. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que Oye, Jaime hay músculos que se insertan en esa cápsula y que traccionan de la cápsula ¿Verdad? ¿Cuál? El superescapular principalmente que es músculo primario cuando tenemos un problema de hombro congelado. Pero si se retrae se endurece la cápsula va a tener una patología diferente a la de un músculo que se puede acortar. ¿Me entendéis lo que os quiero transmitir biomecánicamente? Bien en este mismo sentido tenemos que tener claro una cosa y es que de esto que se diagnostican y aparecen como setas cuando llueve sabemos poco o sabemos mucho pero no todo lo que nos gustaría saber. ¿Vale? Fijaros se ha escrito una guía de práctica clínica en la cual como sabéis en las guías de práctica clínica nos dan toda la información del diagnóstico los tratamientos perfecto cuando nosotros tenemos a un paciente que sufre un hombro congelado lo primero que tenemos que hacer es entender qué le sucede en su hombro congelado. ¿Sí? Bien pues fijaros se hablan de varias cápsulas en las cuales se habla sobre todo de esa rigidez cápsula ligamentosa no retracción rigidez no es lo mismo que una cosa se compacte por rígida a que se acorte ¿entendéis la diferencia? Podemos hablar de que en esa rigidez se puedan producir esas famosas adherencias que hablamos mucho ellas en fisioterapia entre los manguitos rotadores y el tendón que como sabéis el tendón de la porción larga cruza esa cápsula para entrar dentro de la articulación o bien a nivel extraarticular ¿Sí? Bien lo que se sabe a nivel científico y de lo que se habla es que va a aparecer de forma no sabemos por qué un proceso inflamatorio en esa membrana sinovial ¿Bien? Bien todo proceso inflamatorio va a cursar con una reacción el cuerpo ante una inflamación reacciona ¿y cómo va a reaccionar? Pues generando una fibrosis ¿Sí? Esas fibrosis van a hacer que se depositen a nivel de la cápsula articular citoquinas como sabéis esas citoquinas van a ser unas sustancias que están presentes siempre en los procesos tanto de dolor como de inflamación ¿verdad? Bien si nosotros paramos aquí y queremos entender cuál es la sintomatología de una persona que tiene un hombro congelado lo primero que empieza diciendo es que le duele ¿verdad? Su primer síntoma es el dolor voy a hacer abducción rotación externa y no puedo porque el dolor me frena ¿verdad? Es el dolor su primera identificación no hablo de falta de fuerza no hablo de ningún otro síntoma prevalece el dolor ¿Sí? Bien hemos dicho que se generan esas adherencias ¿verdad? Esas fibrosis a nivel capsular en los ligamentos coracumerales que van a generar estas proteínas titocontráctiles que van a producir su segundo estadio que es la rigidez ¿verdad? La principal evolución que tiene el paciente con un hombro congelado es que lo primero que siente es dolor y luego es que ya no soy capaz de subirlo más ¿verdad? me tira mucho y ya no puedo más ¿cuántas pacientes tenemos de me he tenido que bajar los vasos y los botes de los armarios abajo porque no soy capaz de colocar un vaso en el armario ¿verdad? muy típico ¿veis? la primera y la segunda etapa que van a aparecer dentro del proceso del hombro congelado esto es lo que se está intuyendo que sucede y esto es lo que se sabe pero en cada una de las flechitas chicos habría que poner por ahí muchas interrogaciones que aún no conocemos que aún no conocemos bien pues si volvemos a esa práctica de gría clínica que hablábamos vamos a ver cómo el diagnóstico va a estar basado principalmente en el dolor y en el rango de movimiento ¿cuánto te duele y cómo mueves el hombro? en esos primeros estadios es lo que nos va a determinar el proceso diagnóstico de un hombro congelado en función de la evolución iremos viendo cómo si se agrava el signo y el síntoma se van a ir agravando las complicaciones que van vinculadas a esa hipomovilidad del hombro bien dentro del proceso de evolución me gusta mucho este gráfico porque me parece que refleja de una forma muy clara qué le sucede a una persona que sufre un hombro congelado hemos hablado antes que aparecía antes el dolor que la rigidez ¿verdad? pero si os dais cuenta a medida que va pasando el tiempo el sujeto que tiene un hombro congelado no se queja de dolor se queja de que no puede mover el hombro ¿verdad? y nosotros en fisioterapia ¿qué hacemos? llegas a su punto de limitación y forzamos ¿verdad? y entonces es cuando el paciente te mira mal y te dice ¡ay! como me duele pero si tú no le fuerzas no le duele yo muevo hasta aquí pero hasta aquí muevo y hasta aquí bien si tú me buscas las castañas a mí me duele pero si no aquí me quedo ¿verdad? fijaros que el proceso evolutivo lo que nos va a decir es que con el paso del tiempo la presencia de rigidez va a ser mayor que la presencia del dolor ¿sí? y esto es importante porque se diagnostican muchos hombros congelados muchísimos ¿te duele? ¿puedes mover? no ¿hombro congelado? ¿verdad? porque nos falta todavía mucha información pero nuestro manejo es importante fijaros si nosotros somos capaces de entender que esto es su síntoma pero esto es lo que sucede vuelvo a conectarme con la gráfica anterior que hemos visto esa fibrosis y esas citoquinas que generaban dolor e inflamación nos van a dar la fase del pre y del endurecimiento de la cápsula articular ¿me seguís? si somos capaces de cortar ahí el proceso bingo lo tenemos hecho pero no es lo habitual ¿a que no? ¿cuándo acuden los pacientes a consulta? ¿llevo con esto? un montón nos encontramos ya en la fase de rigidez donde esa fibrosis y esa proteína acito contractil ya está presente ya hay mucha vinculación fijaros que curioso que en función de cómo es la irritabilidad de ese proceso lesional podemos catalogar a nuestro paciente en un proceso más moderado o más leve más duro y eso se va a basar mucho en su nivel de dolor 7 sobre 10 entre 4 y 6 o 3 o menos ponme de 0 a 10 cuánto te duele ¿verdad? esto que hemos hablado siempre del dolor que subjetivo es pues fijaros que las grietas de práctica clínica del hombro congelado le dan una importancia muy grande para saber en qué grupo te voy a subclasificar ¿por qué? porque en función de los grupos que yo cuantifique voy a tener que jugar con el movimiento fijaros que yo tengo pacientes con menos de 3 en su escala de dolor la terapia que a mí me va a funcionar es una terapia basada en movilizaciones articulares ¿vale? donde yo puedo jugar con la amplitud y la duración de la resistencia luego hablaremos también de qué es eso de la resistencia y del dolor pero puedo meter ejercicios de estiramiento puedo hacer reeducación neuromuscular es un paciente que su factor pronóstico pues no es todo lo malo que normalmente estamos acostumbrados ¿verdad? pero a medida que se va complicando las cosas y tenemos un paciente con un grado de dolor alto y con mucha resistencia fijaros que estamos hablando que los movimientos pasivos de ejercicios y los resistidos no tienen que generar dolor es una contraindicación generar dolor en estadios fuertes de un hombro congelado ¿por qué? porque estamos volviendo a de alguna forma retroalimentar ese proceso inflamatorio evolutivo de dolor de esas citoquinas que estábamos hablando y eso lo que hace es cronificarnos más muchos de los hombros congelados que tenemos es por una mala praxis nuestra y entenderme la circunstancia de una mala praxis no es que la hagamos mal es que no sabemos en qué fase nos encontramos porque es imposible saber en qué fase nos encontramos ¿hace cuánto te duele y en qué fase estás? es una utopía la que nosotros podemos tener no lo sabemos no lo sabemos pero si nosotros entendemos cuáles son nuestras fases veréis que somos muy tendentes a meter la pata y esto nos ha pasado a todos chicos y nos seguirá pasando fijaros en una fase aguda donde tenemos dolor su principal síntoma es el dolor se recomienda que nos hagan movilizaciones porque esas movilizaciones pueden aumentarle el dolor al paciente y por tanto generarle más rigidez ¿qué hacemos en fisioterapia cuando tenemos un hombro congelado? movilizar ¿y cuánto movilizamos? cuanto más mejor ¿verdad? porque tenemos la idea de mueve ese hombro porque si no lo mueves se te pega al hombro y vas a tener un hombro congelado ¿verdad? esto es el primer comando que le damos fijaros que chocamos frontalmente con lo que nos dice la literatura pero no porque no lo diga la literatura porque es lo que sucede dentro del organismo neurofisiológicamente el organismo no pide movimiento y nosotros desde fuera como fisio le decimos si si tú mueve mueve no 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 hay que mover hay que quitar dolor ¿vale? por lo tanto tenemos que trabajar sobre ese proceso inflamatorio y dolor pregunta del millón si yo no sé que mi sujeto tiene un hombro congelado porque lo que viene en una fase de preendurecimiento es un estadio agudo lo normal es que yo trabaje sobre el movimiento y sobre el dolor ¿me entendéis lo que os quiero decir? como no tenemos un diagnóstico en esa fase clara es lo que a mí me condiciona que mi tratamiento sea erróneo porque no sé en qué fase está ¿qué te pasa? me duele el hombro ¿desde hace cuánto? poco me he levantado me ha sucedido no me ha sucedido ¿cuántos factores intervienen en el proceso de la aparición de un hombro congelado? un montón no lo sabemos todos ¿verdad? pero hay una causa importante y es que mujer entre 45 y 55 años ¡vala! te puede tocar ¿habéis visto ahora que se ha puesto así como un poco en auge y el revuelo lo de las famosas células del cáncer que al azar puede ser que tengas o no tengas cáncer ¿lo habéis oído? ¿lo habéis leído? han sacado un diagnóstico o sea un diagnóstico han sacado ahora una comunicación que parece ser que al azar circunstancias del azar pueden determinar que tengas o no tengas cáncer que sea o no sea verdad no lo sabemos pero ahí está ahí lo sueltan ¿verdad? pues esto es lo mismo entre 45 y 55 años causas metabólicas vete tú a saber la mujer la mujer es más prevalente que pueda tener un hombro congelado ¿verdad? pues podemos encontrarnos en esta fase sin saberlo y con nuestra buena voluntad de ayudarla la perjudicamos bien siguiente fase que nos encontramos salimos de esa fase de inflamación de dolor y entramos en la fase del endurecimiento ¿vale? donde volvemos a lo mismo tenemos que hacer tratamiento a nivel músculo esquelético músculo diana el músculo subescapular pero tenemos que seguir haciendo tratamientos que no generen dolor porque podemos volver a generar otra vez todo el proceso de activación ¿verdad? primeras fases en las cuales nos vamos a ver un poco atados de pies y manos por la falta de ese diagnóstico que hablábamos una vez que nos encontramos con la rigidez chicos fijaros la evidencia científica nos dice que la movilización al final de la amplitud del movimiento puede ser beneficiosa pero la mejora es pequeña y es lo que normalmente solemos hacer en fisioterapia ¿verdad? ¿qué no haces? A, B, D con rotación externa A, B, D con rotación externa y a forzar ahí ¿verdad? y entonces le mandamos estiramientos y le mandamos un montón de cosas para que el paciente pueda mejorar bien conociendo un poquito ya más lo que es el proceso evolutivo y cómo acontecen las situaciones de un hombro congelado podemos recapacitar sobre nuestra propuesta terapéutica ¿vale? yo de momento no hablo de ningún tipo de tratamiento simplemente os dejo la información de la patología luego cada uno que aborde sus casos como a él le considere que le guste más o lo trabaje mejor ¿vale? bien hemos hablado de dos patologías importantes la del slap y hemos hablado del hombro congelado pero hay una patología que es la del manguito rotador que todo es manguito rotador y no sabemos qué es el manguito rotador ¿verdad? y hemos hablado de muchas más cosas de la inestabilidad o de bien ¿cuántas veces nos hemos planteado esto? chicos ¿qué le pasa a esta paciente? ¿qué le veis raro a esta paciente? la escápula ¿verdad? ¿habéis oído hablar de la disquinesia escapulomeral? ¿sí? fijaros qué curioso que la evidencia científica nos habla de que la disquinesia escapulomeral se relaciona con patologías como puede ser el impeachment un descenso del espacio subacromial ¿os suena? así ¿verdad? así tendinopatías del manguito rotador problemas degenerativos en el slap lesiones de la articulación acromio-clavicular o inestabilidad multidireccional cinco patologías asociadas cinco patologías de las que hemos estado antes hablando en la primera diapositiva ¿os acordáis? ¿esto quiere decir entonces que todo es disquinesia escapulomeral? no, no, no todo no es disquinesia escapulomeral pero la disquinesia escapulomeral va a tener implicación importante en casi todos los procesos y esto es importante a nivel de reeducación de nuestros pacientes yo digo que en fisioterapia no nos gustan los hombros porque nos dan que pensar mucho y no nos gusta pensar queremos ser mecánicos oye el que venga aquí pensando que le voy a dar la receta mágica para tratar un hombro lamento decirle que se va a ir sin ella que se va a ir sin ella bien la propuesta que hacemos es si entendemos que todas las patologías tienen relación con la disquinesia escapulomeral ¿por qué nuestro punto de partida para trabajar todas las patologías no puede ser restablecer esa disquinesia escapulomeral? ¿entendéis lo que quiero decir? darle la vuelta al calcetín fijaros se han visto como patologías como la inestabilidad o esa alteración del manguito rotador va a cursar con diferentes grupos en los cuales la posición de la escápula va a determinar cierta sintomatología o ciertos signos biomecánicos que van a generar alteración en el movimiento del hombro del mismo modo vemos como estos mecanismos en los cuales nos implican a todos los músculos van a estar presentes dentro de esa disquinesia escapulomeral cogiendo la idea general yo puedo tener una patología pero si sé que la disquinesia escapulomeral va a estar presente en el tendón afecto en la instabilidad afecta voy a intentar coger esa disquinesia escapulomeral para modificar mi patología ¿me seguís? lo que os quiero transmitir muy bien pues fijaros si hay algo que tiene evidencia científica son los metanálisis es lo que está allá arriba del todo ¿verdad? eso es como que no se discute pues fijaros en esta metanálisis en el cual se ha determinado que existe una correlación positiva entre el espacio subacromial y la rotación escapular y esto es importante porque luego veremos que se ha venido partiendo de mucha controversia al respecto se decía que si la posición de la escápula cerraba o no cerraba el espacio subacromial bueno esto es más o menos reciente y vemos como en este metanálisis se determina que sí que existe y es importante ¿verdad? porque ¿quién es el que se lleva todas las broncas en el hombro? ¿quién es el que siempre se lesiona? ¿qué diagnostica es todos los días? ¿tendinopatía de él? supra ¿por dónde pasa? por el espacio subacromial ¿verdad? ¿sí? mirad yo a mis chicos en la universidad les digo te voy a meter el dedo en el ojo y te voy a echar colirio ¿vale? pero no te voy a quitar el dedo del ojo ¿va a mejorar tu ojo? la irritación de tu ojo no ¿verdad? tengo que quitar la fuente que lo irrita ¿sí? bien tu ojo es el supraespinoso y mi dedo es tu espacio subacromial el cual yo cierro ¿tiene sentido que hagamos técnicas sobre el tendón del tipo ponerle lo que queráis super eficaz todas a corto plazo todas porque generan analgesia pero ¿y a largo? no, a largo todavía no se sabe claro si no quito la fuente de irritación es difícil que pueda quitar el problema ¿vale? bien ¿qué es el ritmo escapolumeral entonces? porque si hablamos de una disquinesia escapolumeral tenemos que empezar a entender ¿qué es el ritmo escapolumeral? ¿verdad? el ritmo escapolumeral chicos fue descrito en el año 44 ya ha llovido ¿eh? y desde entonces se da por sentado ¿qué es el ritmo escapolumeral? fijaros en el vídeo como nosotros cuando hacemos movimientos de nuestra articulación glenohumeral se va a implicar la articulación escapolumeral se va a articular se va a implicar la articulación acromioclavicular externo clavicular es decir todo el complejo tiene que funcionar de una forma muy dinámica para que eso funcione bien ¿verdad? nosotros normalmente como grandes fisioterapeutas que somos nos hemos centrado solo en la glenumeral ¿sí? y hemos hecho tratamiento para las estructuras que pasan por esa zona cuando hemos empezado a ampliar la visión hemos empezado a abrir un poco más las cosas y hemos empezado a tratar cosas de una forma mucho más global ¿verdad? y entonces los resultados empezaron a cambiar pero os pregunto ¿qué sucede en fisioterapia? ¿qué hacen todos nuestros pacientes cuando llegan a consulta? se quitan la camiseta y se tumban en la camilla vengo a que me hagas ¿sí? no me pidas que yo haga porque yo no quiero hacer yo vengo a que tú me hagas ¿cuántos días vengo? que yo vengo sin ningún problema pero no me pidas que haga nada porque no lo voy a hacer ¿todos estos movimientos de forma pasiva somos capaces de hacerlo? ¿nosotros? ¿seríamos capaces de coordinar el movimiento de escápula glenumeral rotación de la clave imposible ¿verdad? vamos a suponer que somos súper mágicos y lo podemos hacer ¿eso se mueve de forma pasiva o se mueve de forma activa? todo es activo ¿verdad? yo a los pacientes que vienen con problema de hombro les digo yo el problema no lo tengo lo tienes tú si lo quieres resolver lo tienes que resolver tú yo te voy a ayudar a cómo resolver tu problema pero tienes que entender que eres tú el que tienes que hacer por resolver el problema el que viene a que yo te haga no pues ya está se acabó se acabó la primera sesión no yo vengo no ya está se acabó aquí hay que hacer porque todo ese motor es activo todo entero ¿vale? bien fijaros otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es eso que esa asignatura tan bonita que vemos en primero de fisioterapia que se llama biomecánica del aparato locomotor ¿verdad? ¿os acordáis? ¡buah! preciosa súper odiada por todo el mundo junto con anatomía fisiología se odian ¿verdad? y si encima nos preguntan cosas de histología ya adiós bueno pues vamos a intentar coger la parte que nos interesa de la biomecánica para no daros el tostón cuando nosotros hacemos una abducción y os pongo el ejemplo de la abducción porque es el movimiento que más se limita ¿verdad? hacer la abducción con la rotación externa va a aparecer movimientos de todas las articulaciones ¿sí? y tendemos a pensar que la movilidad es solo glenumeral cuando yo hago una ABD es porque el brazo se levanta ¿verdad? y nos olvidamos de algo importante que es cómo se mueve la escápula y de ese famoso 2-1 cada 3 grados de movimiento 2 implican a la glenumeral y un grado implica la escápula esto hace que el movimiento de la glenumeral solo sea de 120 grados los otros 60 grados sean del arrastre de la escápula ¿lo veis? ¿sí? bien pues si nosotros entendemos que la escápula se va a mover con el arrastre de la glenumeral y la clavícula tiene que favorecer ese movimiento entenderemos que todo lo que sucede a nivel del manguito rotador o todo lo que sucede a nivel de la inestabilidad de la glenumeral o toda aquella patología que ponerle el nombre que queráis a este nivel no puede implicar solo al húmero ¿cuántas veces hemos hecho las técnicas de tracción? ¿verdad? nos vamos a traccionar para abrir el espacio subacromial no terminan de ser todo lo efectiva que nos gustaría ¿verdad? fallamos fallamos porque hay muchas más estructuras y muchas más articulaciones que debemos tener en cuenta si nosotros tenemos en cuenta que cuando el paciente llega a estos famosos 90 grados se detiene ¿verdad? todos los pacientes se paran a 90 grados que curioso algo tiene que pasar a los 90 grados para que todos los pacientes se detengan ¿no? ¿o no? algo tiene que haber ahí ¿y qué tiene que haber ahí? movimiento glenumeral pero movimiento de la escápula que se adapte a la a la glenoide y la glenoide se tiene que adaptar a la escápula pero no solo ellas dos sino que la rotación y la elevación de la cromio clavicular y el descenso de la esterno clavicular también se tienen que producir ¿verdad? bien la propuesta que siempre decimos es vamos a conocer la biomecánica normal para poder interpretar la biomecánica anormal del paciente que tiene patología ¿sí? bien dentro de esta biomecánica los movimientos de la escápula todos los tenemos claro ¿verdad? un descenso un ascenso una báscula externa una báscula interna que vaya medial que vaya lateral ¿sí? bien cada vez que nosotros hacemos eso tenemos que tener en cuenta nuestro pivote de movimiento y el pivote de movimiento es acromion con clavícula la escápula no se va a mover condicionado por el húmero si os dais cuenta aquí el húmero no está el movimiento sinérgico es clavícula y escápula ¿sí? pero para que la escápula se mueva perdón para que la glenumeral se mueva tiene que ser congruente con la escápula y la escápula con la clavícula todo tiene que ir de la mano ¿sí? bien o puntos de partida eje rotacional acromio-calicular o un punto más vamos a decir de fulcro a nivel de la escápula o uno u otro van a determinar cuáles son sus ejes de movimiento en función de si yo tengo un campaneo externo una rotación superior una báscula interna ¿sí? bien a modo visual un pequeño vídeo de quienes forman la el movimiento de abducción ¿qué músculos se implican en la abducción? el primero de todos ¿qué es el primero que aparece? el supraespinoso luego el deltoides ¿verdad? y a partir de aquí ¿qué aparecen? aparece un montón de ¿hay algún músculo puro más que agave de? ¿qué es? ahora lo vemos pero oye ¿dónde queda el trapecio superior? ¿dónde queda? vamos a verlo vamos a construirle a nuestro muñequito su escápula fijaros su clavícula su escápula su hombro ¿qué le estamos poniendo? su deltoides y su supra son los dos motores del ABD ¿verdad? si el músculo se contrae el brazo subiría ¿pero qué pasa? que tenemos que estabilizar la escápula si no estabilizamos la escápula se nos cae ¿con quién la estabilizamos? pues vamos a estabilizarlo con el trapecio superior vamos a estabilizarlo con el serrato con el trapecio inferior y vamos a estabilizarlo también con eso es nuestra costilla donde el serrato se inserta ¿lo veis? y entonces sí que aparece esa biomecánica en la cual lo moradito estabiliza la escápula ¿lo veis? y los músculos rojos mueven la glenumeral ¿si? esto es importante porque cuando nosotros vemos esto tenemos que saber qué músculos son primarios en el movimiento de la glenumeral y qué músculos son primarios en la estabilización de la escápula si yo os pregunto si el trapecio superior hace abducción la respuesta normal la respuesta normal que siempre me decís es sí, sí, sí se hace abducción y el músculo por sí solo nunca puede hacer abducción ¿dónde se inserta el trapecio superior? en el acromion ¿verdad? si se inserta en el acromion nunca jamás podrá hacer por sí solo ABD jamás para que haga ABD tiene que saltar al húmero ¿lo veis? ahora ¿participa de forma activa en la ABD? claro porque tiene que posicionarme la escápula para que el movimiento de báscula se produzca ¿me seguís? ¿qué pasa con la escápula? si nosotros ponemos la escápula en posición neutra mi articulación mira 5 graditos aproximadamente hacia arriba ¿verdad? cuando yo hago un ABD mi escápula tiene que seguir basculando y mi superficie articular tiene que seguir el movimiento de mi húmero ¿lo veis? ¿quién me ayuda a que esto se produzca y se arrastre de la escápula? el trapecio superior ¿sí? ¿se implica? sí ¿de forma activa? claro que sí claro que sí ahora bien ¿hace ABD? no ¿claro esto? ¿sí? bien pues fijaros en función de cómo si nosotros hablamos de la patología propia de la disquinesia escapulomeral pues nos vamos a encontrar o que el borde inferiomedial es prominente o que el borde medial es prominente o que el borde es supermedial y esto lo único que nos está diciendo es que su par de fuerza contrario no hace su función entre otras muchas cosas ¿verdad? si yo me encuentro un borde medial prominente es porque me va a generar el par de fuerza que está en el otro lado una parálisis una falta de activación ¿me seguís? si el serrato anterior no hace su función ¿los músculos que van a hacer? traccionar pero si yo no hago toda mi función levantaré la escápula ¿lo veis? todos bien una forma por la cual nosotros podemos empezar a pensar dónde está la patología puede ser precisamente esta ¿cómo tienes la escápula? y a partir de ahí identifico cuáles son los músculos que no están haciendo toda la función que deberían hacer ¿me seguís? bien esto claro es súper llamativo ¿verdad? ves un paciente así te duele el hombro y ves la escápula que está totalmente alada pues ya está es muy fácil de diagnosticar pero hemos visto que la disquinesia escapulomeral tiene relación con todas las patologías que hemos mencionado antes ¿y un paciente que tiene un hombro congelado va a presentar esta escápula? posiblemente no ¿verdad? pero va a tener su ritmo escapulomeral alterado y aunque no tenga una elevación tan grande me va a generar una falta en la sinergia del movimiento ¿me seguís? un paciente que tiene una tendinopatía del supraespinoso cuando nosotros hacemos esa famosa inspección visual nos encontramos que nuestro paciente presenta el qué? la escápula como? alada y en báscula externa ¿verdad? lo vemos siempre alada y en báscula externa cuando nosotros hablamos de que un paciente que tiene una tendinopatía del supraespinoso presenta una escápula olvidaros de esta que es la patología presenta una escápula similar a esta podemos ver que las distancias entre las dos escápulas de la línea media son diferentes ¿verdad? ya estamos viendo que la escápula tiende a estar lateralizada tendríamos que buscar relación con qué? como la posición de su ráquis y de su columna cervical ¿verdad? como es el enrollamiento anterior de sus hombros y lo más importante ¿cómo mueve su escápula cuando le pedimos movimiento ¿verdad? oye hace una ABD el paciente hace una abducción y vemos cómo se comporta su escápula si nosotros nos vamos a esa biomecánica primaria del ritmo escapulomeral veríamos que cuando el paciente empieza a hacer el movimiento la escápula no se empieza a mover acordaros la relación 2-1 ¿verdad? la escápula vamos a empezar a tener un movimiento más perceptivo de su movimiento cuando empieza a llegar a los 90 grados y ahí cuando el húmero está en 90 grados la escápula tiene que haber basculado en torno a cuánto? a unos 20 grados ¿verdad? una báscula de 20 grados de la escápula es muy poquito es muy poquito y si siempre nos vamos a encontrar que este paciente va a tener la escápula hacia la báscula externa ya nos está dando información de que efectivamente se cierra el espacio subacromial ¿verdad? yo siempre pongo el ejemplo de la interpretación del test de Hop ¿os suena el test de Hop? el test de la lata vacía ¿sí? un test muy fiable para el diagnóstico de los problemas del supraespinoso ¿os acordáis de él? ABD 20 grados de flexión rotación interna le pido contra resistencia y claudica y aparece dolor tendinopatía del supraespinoso o degeneración del supraespinoso o algo del supraespinoso ¿verdad? bien es el supraespinoso el que está afectado dedo en el ojo colirio ¿sí? pero ¿qué pasa? que si ya la escápula está en báscula externa cuando yo quiero subir no puedo subir más grados porque ya he completado mi movimiento ¿lo entendéis? entonces claro se parece el impeachment y pinzo el tendón y el tendón sufre ¿sí? es como cuando yo como hermano mayor le pincho al hermano pequeño y la bronca ¿quién se la lleva? el pequeño ¿sí? joder el pequeño pero yo como mayor le estoy pinchando todo el tiempo ¿quién es responsable biomecánico de la patología? ¿el tendón o la escápula? ¿vale? reflexionar acerca de ello bien en relación a todo esto existen publicaciones de muchas índoles y de un montón de cosas ¿vale? yo esta si os interesa un poco os recomiendo que leáis a este autor y esto es por así decirlo su su artículo estrella por así decirlo ¿vale? en el cual pues bueno entre otras muchas cosas vamos a ver como para el manguito rotador vamos a tener un montón de factores que tenemos que tener en cuenta y presentes sabéis que el modelo biopsicosocial tiene mucho peso dentro del ámbito de la fisioterapia y hay que tenerlo en cuenta pero no es menos importante los factores adaptativos que puede sufrir un proceso con un sujeto que sufre una tendinopatía del supraespinoso o del manguito rotador por no nombrar siempre al supraespinoso bien él presenta un modelo de razonamiento y de tratamientos basados en cuestionarios y demás yo os digo que es interesante que lo leáis en el cual a través de su interpretación y de si los síntomas son capaces o no son capaces de reducirlos podemos proponer ciertos ejercicios de tratamiento para la implicación del síntoma ¿vale? no me voy a detener mucho más tendríamos para hablar largo y tendido de él os lo dejo que lo podáis evaluar ¿vale? y lo podáis hacer una lectura mucho más comprensiva porque es muy clara y además está muy muy bien ¿vale? bien hemos entendido patología entendemos que dentro de lo que hemos hablado como disquinesia escapulmeral nos puede salpicar a diferentes patologías con más o con menos grados pero vamos a ver ahora los tratamientos dentro de nuestro programa hemos dicho vamos a hablar de la fisiopatología vamos a hablar de qué se hace desde la terapia manual vamos a hablar de qué se hace desde la fisioterapia invasiva y luego vamos a hacer una propuesta de tratamiento global ¿verdad? bien pues dentro de nuestras técnicas manuales vamos a diferenciar dos columnas grandes dos pilares las técnicas articulares y las técnicas de tejido blando dentro de las técnicas de tejido blando pues músculo, tendón y nervio que son los que lo conforman y dentro de las técnicas articulares vamos a hablar de tres conceptos que existen en la fisioterapia manual y los cuales tienen bastante relevancia tanto científica como clínica ¿verdad? ¿conocéis el concepto de Maitland? ¿no? lo lleváis usando un montonazo de tiempo un montonazo de tiempo lo que pasa que nos han contado que es el concepto de Maitland ¿a que todos habéis hecho alguna vez movilizaciones articulares? pues Maitland movilización articular pasiva una movilización accesoria un deslizamiento postura anterior Maitland ¿verdad? bien ¿qué es lo que pasa? que la cinesiterapia tradicional la movilización movilizábamos una articulación ¿qué es lo que ha hecho Maitland? un proceso de razonamiento clínico basado en puntos suspensivos en el cual acoto ahora vuelvo hacia atrás cuando nosotros movilizamos vamos a generar analgesia o modificación del Enfield ¿os suena el Enfield? ¿sí? perfecto pues ¿por qué generamos analgesia con la terapia manual? pues fijaros dentro de todo este modelo en el cual hemos intentado descifrar qué sucede cuando nosotros hacemos una movilización a un sujeto por ejemplo o un tratamiento muscular vamos a ver cómo van a aparecer dentro de todo este sistema diferentes situaciones fijaros cuando yo tengo una lesión en el hombro que es lo que nos acontece yo voy a tener un problema a nivel periférico el cual va a pasar mi información a mi médula espinal ¿verdad? y se va a procesar a recordar hasta posterior de la médula por las láminas de Rexer y va a cruzar al otro lado de la médula sube hacia arriba por el lazo espinotalámico al cerebro ¿verdad? cuando ya estamos ahí arriba ¿dónde va la información? hacia la corteza somatosensorial ¿verdad? y ponemos la localización de mi dolor ¿te duele el hombro? ya pero el hombro es muy grande no no pero es que me duele aquí perfecto a partir de ahí sinapsis y bajamos al área singular ¿sí? área singular ¿dónde está el qué? el sistema límbico donde están las emociones ¿sí? pero no solo las emociones sino donde está mi experiencia y en base a mis experiencias yo le pongo una sensación al dolor ah me quema siento como quemazón siento debilidad y me quema mucho me quema poco ¿vale? bien ya tengo el proceso de información del dolor ahora tengo que darle una respuesta y la respuesta que se va a generar es voy a dar una respuesta inhibitoria descendente para generar analgesia y ahí lo que principalmente activo es esa famosa sustancia gris en la cual lo que va a hacer es generar una afluencia del sistema opioide para generar analgesia va a hacer el camino de vuelta y va a llegar a ese nivel para generar analgesia cuanto más movilizo más analgesia cuanto más me acerco a la zona donde ha llegado la información del dolor más analgesia ¿verdad? perfecto eso es lo que nos cuenta la terapia manual que hacemos pero terapia manual chicos hemos visto que existen varios conceptos ¿sí? Meiland el primero nosotros cogemos y movilizamos pero yo puedo movilizar o rápido o despacio ¿verdad? si yo movilizo muy rápido si yo tengo dolor de hombro el paciente que me dice para, 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 para que me duele ¿verdad? y entonces lo que hago yo ¿qué es? bajo mi velocidad bajo mi cadencia y muevo despacito muevo despacito 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 para que empieces a generar analgesia sin información dolorosa ¿sí? perfecto esto esto es lo que yo hago cuando mi paciente tiene un síntoma que es el síntoma del dolor antes que el de la limitación antes de que mi ENFIL esté presente que yo me encuentro un paciente cuando movilizo que me dice ¿cómo me duele? ¿cómo movilizamos chicos? despacito y activo las vías analgésicas que me encuentro a ese paciente donde mi ENFIL le aparece alterado y aparece antes la sensación de rigidez me voy al RACIS para que lo entendáis muchas veces vosotros hacéis un deslizamiento postura anterior y dices madre mía esto está como el caparazón de una tortuga no hay quien mueva esto hay mucho bloqueo ¿sí? y los que manipulan PROC a saltar sobre la hipomovilidad los que no manipulan y quieren movilizar pues movilizan ¿verdad? y tú sabes que movilizando esa articulación consigues liberar de esa hipomovilidad en un hombre igual en un hombre igual no solo glenomeral acromecadicular si yo tengo una limitación de movimiento ¿qué hago? ¿movilizo despacio o aumento mi resistencia? como no tengo dolor lo que quiero es llegar a la barrera y chocar contra la barrera ¿me seguís? para empezar a desplazar esa sensación de enfil lo más lejos posible ¿que durante la movilización aparece dolor? pues paro ¿y qué hago? esto despacio movilizo ¿vale? ¿qué busco? o quitar la sensación del enfil efecto mecánico o generar analgesia a través de un efecto neurofisiológico ¿sí? bien otro de los conceptos que hemos hablado el concepto de Calterbor ¿este lo conocéis? sí súper conocido lo conocéis a través de la biomecánica la regla de cóncavo convexo ¿eso suena más ¿a que sí? bien en la regla de cóncavo convexo lo que nosotros hacemos es trasladarlo al movimiento fisiológico fijaros mirad una escápula y el húmero ¿qué pasa cuando hacemos un ABD? aparece un rodamiento anterior superior perdonad y un deslizamiento hacia el caudal ¿sí? ¿por qué aparece ese famoso impeachment? pues porque cuando el húmero tiene que rodar no desliza hacia abajo y cierro con el acromion el espacio y pinzo el tendón ¿lo veis? bien si yo hago una atracción del eje y favorezco los movimientos de deslizamiento y de rotación estoy empezando a darle información proprioceptiva a la articulación y estoy empezando a generar movimiento ¿verdad? perfecto y si yo genero movimiento estoy generando la activación de esos mecanismos inhibitorios descendentes del dolor sistema serotonérgico sistema de la sustancia gris ¿sí? por lo tanto estoy generando analgesia pero además proprioceptivamente estoy modulando todo el complejo glenumeral y escapular para que eso acontezca ¿verdad? bien en fisioterapia normalmente ¿qué hemos hecho? hemos cogido el paciente problema de tendinopatía del supraespinoso impidmente supacromial poned la patología que queréis ¿cuántos de vosotros habéis cogido el paciente y habéis puesto su húmero a 90 grados y habéis empezado a movilizar? todos ¿verdad? yo el primero es lo más correcto ¿les duele a esos pacientes? sí ¿verdad? fijaros que tontería ¿se producirá el mismo efecto si en lugar de mover la superficie convexa sobre la cóncava muevo lo cóncavo sobre lo convexo? lo mismo ¿verdad? si mi paciente no puede subir el brazo en ABD ¿por qué intento yo moverle el brazo en ABD? a lo mejor es más interesante movilizarle la escápula ¿lo veis? me es más fácil poner al paciente en una posición donde no fuerzo esos grados de 90 grados cierre articular choque irritación del tendón y juego con el deslizamiento caudal de la escápula ¿lo veis? en lugar de hacer un movimiento de la superficie convexa sobre lo cóncavo muevo lo cóncavo sobre lo convexo me olvido del húmero y movilizo la escápula además fijaros que interesante es que si hemos visto que la posición escapular puede estar alterada va a ser beneficioso para nosotros que la escápula vuelva a su sitio a su línea media ¿verdad? va a ser nuestra primera premisa que el ritmo escapulomeral sea el correcto ¿sí? si yo empiezo a dar ese estímulo preuperceptivo no solo a nivel articular sino también a nivel de la escápula el paciente lo va a agradecer ¿verdad? ¿cuántos de nuestros pacientes con un problema de movilidad de hombro y dolor en el movimiento activo nos van a dejar que le movilicemos la escápula todos ¿cuántos nos protestan cuando llegamos a los 90 y forzamos? todos ¿verdad? bien otro concepto nos falta el tercero para mí un concepto bastante bueno para el nivel del hombro ¿por qué? porque hablamos del concepto de maligan o el concepto de movilización con movimiento hemos visto antes que el ritmo escapulomeral chicos es algo activo ¿verdad? bien pues este concepto lo que nos traslada a grandes rasgos es oye existe un fallo posicional a nivel articular existe ¿eh? hemos visto que puede existir sí ¿qué es lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas? vamos a llevar esa articulación que está mal posicionada a una posición correcta ¿vale? y a partir de ahí le vamos a pedir a nuestro sujeto a nuestro paciente que haga el movimiento que le dolía pero sin dolor ¿qué estamos buscando? chicos que ese input que antes era doloroso que es nociceptivo ¡ah! como me duele! si yo hago un reposicionamiento articular el paciente puede hacer ese movimiento sin dolor ¿lo veis? claro si yo me voy a ese proceso de dolor a nivel sistema nervioso central lo que estoy haciendo es engañar al sistema nervioso ¿verdad? estoy diciendo mira ya puedes hacer algo que antes era nociceptivo y doloroso ahí ahora vas a ser no nociceptivo cambio tu input te engaño y estoy haciendo que se reduzca eso que se llama la kinesiofobia que en el hombro es super cruel ¿verdad? uy voy a mover no 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 voy a mover ponme tú el abrigo que yo no puedo mover el hombro ¿verdad? como cambio eso perfecto ¿qué es fundamental en esto? chicos para mi gusto ya os digo super interesante uno implicamos al paciente ejercicio activo mueve el brazo eres tú el que lo tienes que mover no soy yo y dos super chulo le puedo utilizar unas cinchas toallas hay un montón de material en el cual yo le puedo ayudar a mi paciente a que entienda cuál es su corrección articular y él lo puede hacer en casa ¿verdad? bien ¿cuál es el problema que tenemos con los pacientes que no hacen los deberes? hay que hacer este ejercicio en casa no lo hacen ¿sí? bien si tú a un paciente le enseñas que se pone una tira tracciona y mueve el brazo sin dolor el paciente lo hace ¿por qué? porque es funcional no es lo mismo el paciente que tú le dices por ejemplo sufre dolor lumbar crónico vamos a empezar a hacer ejercicios de control motor del transverso del abdomen y de los multifídeos y el paciente se vuelve loco hasta que quiere empezar a hacer eso para empezar a sentir mejoría ¿me seguís? nada claudica no hay adherencia socialmente no estamos hechos para esto ¿nuestro ejercicio qué es? la tapita la cervecita el vinito el jamón eso es nuestro ejercicio ¿verdad? ahora tú dile no mira ponte la cinta así tira y mueve el brazo ala que lo puedo hacer perfecto como es funcional lo voy a poder hacer con una mayor demanda ¿qué sucede a nivel neurofisiológico? lo mismo movimiento engaño al cerebro sistemas de nocicepción alterados genial tengo una modulación a nivel del sistema nervioso central porque modulo el sistema nervioso periférico ¿lo veis? perfecto bien hay mil formas no solo son cinchas se pueden hacer ejercicios en los cuales tú le pidas al paciente movimiento con tu corrección manual existen vendajes hay un montón de cosas ¿vale? bien siguiente cuestión tejido blando ¿qué pasa con el tejido blando? ¿cuál es nuestra gran técnica para el tratamiento del tendón del supraspinoso a nivel manual? ciriax ¿verdad? la pregunta del millón ¿qué hacemos cuando hacemos ciriax sobre el tendón del supraspinoso? pues mirad chicos ¿veis el tendón? ¿sí? pues le vamos a hacer un ciriax a ese tendón ¿veis el deltoides? ¿veis que se mueve el deltoides pero que el tendón no se ciza ya? que no lo podemos comprimir ¿podemos hacer algo cuando nosotros hacemos un masaje transverso profundo tipo ciriax sobre el tendón? difícil llegar a él ¿verdad? difícil el estímulo hay técnicas mucho más eficaces para estimular ese tendón cuando sea necesario estimular el tendón ¿me seguís? bien técnica manual que lo dejamos ahí en entredicho pero si pensamos que el tendón pasa por el espacio subacromial solo por ese hecho ya va a ser difícil meter el dedo en el espacio subacromial y estimularlo ¿verdad? bueno lo dejamos ahí como reflexión bien dentro de las otras técnicas que tenemos vamos a hablar de las técnicas de fisioterapia invasiva que están más o menos en auge ¿verdad? y dentro de la fisioterapia invasiva pues bueno tenemos las técnicas de punción y tenemos las técnicas de electrolisis bien la técnica de punción seca es una técnica que no solo es que esté de moda porque la reclamen los pacientes sino porque es una técnica que ha conseguido el grado de evidencia A en fisioterapia que es el grado de evidencia más alto y además la ha conseguido en el cuadrante superior cuello, hombro y brazo genial bien se ha visto que es importante para la reducción del dolor sobre todo ¿vale? luego vamos a ver que hay mucha más miga detrás de ello dentro de los efectos que nos genera la punción perdonadme dentro de los efectos que se genera con la punción y esa evidencia se ha conseguido porque se ha comparado contra sus grandes rivales ¿verdad? y uno de sus grandes rivales para el tratamiento del dolor de fisioterapia invasiva es la lidocaina bien se ha visto que la punción y la lidocaina tienen efectos similares y tienen efectos similares porque se desecha la función del fármaco y se le da importancia al efecto mecánico que tiene la inclusión de la aguja dentro del cuerpo ¿vale? entonces fijaros estamos comparando lidocaina fármaco con una aguja acupuntura mismos resultados siguiente cuestión entonces si es tan efectivo siempre la podríamos usar ¿a todos os han pinchado alguna vez? ¿no? hay gente que le da miedo las agujas ¿verdad? y le vas a pinchar y te dicen no, no, no a mí no me pinches a mí me da miedo bien hay estudios donde se ve que la terapia manual es también efectiva para el tratamiento del punto gatillo miofacial y esto es importante ¿por qué? porque muchas veces mandamos el mensaje al paciente de si no te pincho no te curo y eso no es cierto la punción nos ayuda y mucho y es eficaz pero si el paciente no quiere que se le pinche pues no se le pincha porque hay técnicas que son igual de similares el otro día por Twitter me decía un médico rehabilitador ha venido una niña de 7 años a consulta para que se le aplique punción seca yo le decía mira yo ni aunque la santísima trinidad a medida que pincha una niña de 7 años le pincho porque si os han pinchado la punción genera mucho dolor es dolorosísima primer problema le puede generar un síndrome de la bata blanca segundo problema una respuesta vasovagal tercera cuestión lo que yo le decía es ¿qué necesidad hay si tengo otras herramientas para tratar a esa niña? ¿por qué la tengo que pinchar? es que no lo veo si no hubiese nada más pero es que hay más y la fisioterapia se ha visto que no solo es agujas entonces pues lo podemos pinchar ¿vale? bien nosotros hemos publicado recientemente hace unos meses el único estudio que hay aleatorizado con un seguimiento a un año de duración es importante porque ya no solo vemos la efectividad a corto plazo sino que a largo plazo cuando tú combinas la punción seca con el ejercicio físico en este caso ejercicios excéntricos la reducción del dolor y la funcionalidad a través de una escala que valora la funcionalidad del mismo superior se va a ver más efectivo que si tú solo haces ejercicio entonces ya no solo es que es efectivo para la reducción del dolor sino que también la función del miembro superior a un año vista mejora más que si solo hacemos ejercicio ¿vale? antes hemos hablado de el ciriax en el tendón del supraespinoso y hemos dicho eso no es necesario hacer ciriax porque llegamos o no llegamos ¿qué podemos hacer para el tendón? fijaros esto es un caso clínico y con un caso clínico pues el nivel de evidencia tampoco es muy alto pero a mí me parece que ilustra muy bien un concepto que se nos olvida en fisioterapia y es el concepto del músculo dentro del tendón cuando hablamos de la tendinopatía nos olvidamos del músculo supraespinoso ¿verdad? y entonces pues pensamos en el cirias en las ondas de choque en un montón de cosas para el tendón pero no hacemos nada al músculo nos olvidamos del músculo pasamos de él fijaros una tendinopatía del supraespinoso que cuando le hacen punción desaparece la imagen ecográfica de la tendinopatía es un caso clínico pero me parece muy relevante todos tenemos claro que si un paciente tiene una tendinopatía aquilia solio gemelos son innegociables que se incluyan dentro del tratamiento ¿verdad? ¿por qué no hacemos lo mismo con el músculo del supraespinoso cuando tenemos una tendinopatía del supraespinoso? porque está en la fosa supraespinosa y como está ahí profundo olvidado lo voy a por el tendón que es el que duele el tendón se mueve porque el músculo se contrae si el músculo no se contrae el tendón ahí está no hace nada entonces la propuesta que nosotros hacemos siempre es vamos a darle importancia al músculo ¿verdad? ¿cuántos de vosotros cuando aparece vuestro runner con un problema de la cintilla y lo tibial os vais al músculo del tensor de la fascia lata ninguno todos ahí a la cintilla a reventar la cintilla a meter ahí los nudillos ¿verdad? pero no hacemos caso al músculo bien nosotros lo que queremos proponeros es vamos a darle importancia al músculo supraespinoso cuando hay una tendinopatía del supraespinoso porque el tendón es la prolongación del músculo la otra herramienta terapéutica que nos podemos encontrar que vamos a hablar antes es la electrolisis bien la evidencia científica de la electrolisis es pues lo que veis lo que veis es el único estudio clínico que hemos podido publicar que está publicado que lo hemos hecho dentro de nuestro grupo de investigación sobre el complejo clenumeral hay estudios que son casos clínicos o bueno nivel de evidencia baja porque no son clínicos aleatorizados sobre la electrolisis tiene mucho camino todavía por hacerse los datos que existen no son solo humanos son sobre ratas que no son van a eliminar pero no nos hablan de nada que está robada por tomar vale es el único que hay un variado posiblemente en un futuro en la postura ¿qué sabemos de la electrolisis? pues la verdad es que nada nada porque con un estudio científico no sabemos la misma cosa hay un montón de enigmas ¿se produce o no se produce la lisis? uno dice que sí otro dice que no bueno ahí estamos ahí estamos la pregunta es ¿es necesario para todo el mundo producir la electrolisis? hay que pincharse entre el tono pues el tono está degenerado lo que nos dice los estudios es que nos va a generar analgesia corto plazo y mejora de la función es decir es ese colíneo que estábamos hablando antes ¿verdad? y es un colíneo bueno y útil genial ahora bien ¿qué tenemos que hacer con este colíneo tan chulo que tenemos? es decir quitar la fuente de utilización ¿me seguís? si yo tengo un espacio subatomial cerrado por la biomecánica y con un tendón degenerado aumentado su grosor de tamaño no inflamado pero degenerado donde esa propia degeneración me puede hacer que se engrose el tendón o que pierda las propiedades del tendón si yo trabajo sobre el tendón voy a reducir ese engrosamiento y con el ejercicio voy a ser capaz de modular la apertura del espacio subatomial ¿verdad? pero es que además sabemos que todo lo que es el proceso tendinopatía el ejercicio es beneficioso para la tendinopatía entonces estoy sumando dos colirios a ese tendón afecto y quito la causa biomecánica de conflicto ¿me seguís? genial chicos pero en el hombro todo aquello que es pinchable tiene también sus riesgos ¿y qué riesgos asumimos cuando introducimos una aguja dentro del cuerpo humano? muchos ¿vale? ¿sabes? primero tenemos posibilidad de hacer un abordaje en el cual nosotros se utilizamos por ejemplo el nervio circunflejo a nivel del cuadrado lateral axilar ¿verdad? en el cual sale el circunflejo hacia el miembro superior ¿pasa algo si pinchamos un nervio? pues no lo sabemos se habla del concepto de la neuromodulación ¿habéis oído? ¿sí? en el cual vamos con un agujito también ¿qué es necesario hacer eso? pues no lo sabemos nos falta evidencia no tenemos ni idea si a mí me piden mi opinión yo diré yo no lo hago no veo la necesidad de calzar una aguja cerca de un nervio no le veo los beneficios ¿vale? en mi práctica clínica tampoco me lo he tenido que plantear nunca tampoco tengo toda la información que es precisa para poder daros una información más veraz de la neuromodulación pero hasta donde yo sé no siento utilidad no lo veo ¿vale? existe un riesgo y siempre lo hemos descrito ese riesgo ¿vale? y así tener claro los riesgos pasaría algo chicos no lo tampoco cuando los anestesistas hacen bloqueos a nivel de la salida del flexo no pasa nada ¿verdad? bloquea o sea que hay que ponderarlo pero si es una precaución que debemos contentar otra de las cosas que tenemos pues chicos estamos en el hombro pero es que tenemos el tal pulmón ¿verdad? ¿y qué pasa si yo pienso pulmón? pues que puedo hacer un neumotoraz ¿verdad? y no es tan descabellado porque ya si hay un caso en el cual hay una publicación de además de generar un neumotoraz el mundo de la punción a nivel internacional entonces durante un curso el pincha y genera un neumotoraz claro ¿cuál es el problema de todo esto? cuando yo pincho tengo que tocar costilla ¿verdad? y si yo me pongo en el espacio interescapular abajo están las costillas pero entre las dos escápulas no se palpan bien las costillas ¿sí? ¿qué pasa? que si yo me voy a nivel interescapular y cojo una aguja grande de 4 de 5 centímetros fijaros desde la piel hasta la costilla estamos hablando en un sujeto de compleción normal en torno a los 2 centímetros pero es que yo llego a zona de no costilla con 2 centímetros y medio más o menos claro si yo voy y meto una aguja de 4 de 5 centímetros para abajo y no toco hueso abajo lo que tengo es el pulmón y entonces me puedo encontrar con este tipo de problemas entonces hay que tener precaución es útil pero hay que tener precaución ¿vale? bien no solo es la precaución a ese nivel sino que también tenemos para el tratamiento del hombro que tener en cuenta lo que hemos hablado antes su proceso neurofisiológico ¿verdad? y su proceso biomecánico ¿de quién estamos hablando? pues de los escalenos ¿lo veis? importante hemos hablado de la columna cervical baja y media y muy importante el plexo braquial porque todo el miembro superior está innervado por la misma raíz C5-C6 ¿verdad? C5-C6 que sale del plexo braquial ¿podríamos abordar con función segura en los escalenos? pues vemos que el vientre muscular y la salida de los diferentes bueno la vena y la arteria subclavia y todo lo que es la salida del plexo braquial nos va a ir cayendo muy abajo respecto al vientre muscular ¿qué hacemos nosotros? chicos pues bueno bajamos a nuestra sala de disección y vamos a pinchar a nuestro amigo para ver si es seguro o no es seguro la punción de los escalenos ¿verdad? pinchamos levantamos planos ¿veis la aguja? ¿sí? ¿veis por donde sale el plexo? muy caudal músculo de homoyoideo salida del plexo ¿lo veis? por lo tanto ¿nos refiere seguridad? sí tenemos seguridad para hacerlo no hay mayor problema si lo sabemos hacer ¿vale? bien entramos en la última parte que es la parte del ejercicio del control motor os hago un resumen súper rápido le hemos quitado dolor al paciente técnicas manuales le hemos estimulado la función de contractibilidad hemos ganado rango de movimiento con la punción pero ahora ¿qué tenemos que decirle al paciente? es tu problema muévete yo te quito dolor para que tú te muevas bien ¿verdad? y ahí tenemos una batería de ejercicios enormes lo primero saber qué es el ejercicio y si eso no es útil es lo primero antes de prescribir algún tipo de tratamiento a un paciente hay que saber si ese tratamiento es o no es volvemos a lo mismo revisiones sistemáticas y metanálisis el ejercicio y en el hombro súper útil para pacientes que sufren dolor de hombro perfecto ya tenemos evidencia que nos confirma eso pero no solo es eso sino que también hay una revisión croquen en la cual nos dice que el ejercicio ha obtenido resultados similares a una ahí lo diré una no me sale la palabra la ortografía que no es así en español es la traducción bueno no es artroscopia exactamente pero similar es la intervención de distensión para separar el espacio que no me sale la palabra luego me saldrá pacientes que tienen un hombro congelado en el cual el ejercicio físico ha sido tan eficaz como esta intervención lo mismo nos va a pasar tengo la voz lo mismo nos va a pasar no solo para la capsulitis sino para otro tipo de patologías y hablamos de patología como el manguito rotador todo lo que es espacio subacromial disminuido tendinopatías ejercicio terapéutico eficaz para ese tipo de patologías que nos dice también luego la evidencia científica chicos pues mirar nos dice que si nosotros somos capaces de hacer un buen control motor es decir poner la escápula en su sitio antes de hacer ejercicio terapéutico el ejercicio todavía va a ser mucho más beneficioso tiene toda la lógica si yo coloco la escápula en tu sitio hemos hablado antes de esa disquina y esa escapulumeral si yo coloco las estructuras en su posición de partida correcta el ejercicio posterior ganará efectividad bien tanto es así que ya hay estudios en los que se ha comparado la cirugía respecto a todo lo que viene siendo el ejercicio terapéutico y se ha determinado que es tan eficaz un buen ejercicio terapéutico vuelvo hacia atrás un buen ejercicio terapéutico respecto a la cirugía cuidado porque el mensaje entonces puede ser contradictorio no te operes del hombro y haz ejercicio que te va a venir muy bien cuidado no todos los pacientes son para todas las cosas pero sí que por lo menos oye el tratamiento conservador como primera opción si fracasa quirófano ya está para eso está lo que no puede ser es quirófano y si no ya luego no no primero tratamiento conservador y luego quirófano ¿vale? bien ¿qué entonces? ¿qué es? un buen ejercicio terapéutico pues mirad el ejercicio terapéutico va a tener muchos pilares vamos a hablar del rompecabezas que forma ese ejercicio para la readaptación o rehabilitación de nuestro sujeto con dolor ¿vale? fijaros vamos a hablar del estímulo proprioceptivo ¿verdad? que tiene todo ejercicio que nosotros hagamos podemos hablar de la estabilidad que confieren los músculos cuando son capaces de tener una fuerza contractil adecuada vamos a hablar de que necesitamos que esos músculos sean capaces de distenderse cuando hacen el papel de antagonista del movimiento podemos hablar de esa funcionalidad de los músculos podemos hablar de que el músculo tiene que ser capaz de generar fuerza contractil y tenemos que hablar de cómo es la postura es decir son muchos los pilares que debemos de contemplar cuando mandamos hacer un ejercicio a un paciente bien si los intentamos ordenar en un sistema de prioridades en el 2005 ya se intentó hablar de postura movilidad y flexibilidad dentro de algo primario a modificar es lo primero que tenemos que hacer te modifico la postura juego con tu rango de movimiento y flexibilizo todo lo que es el tejido periescapulumeral y a partir de ahí voy a jugar con el factor de resistencia a rigidez de tus músculos para finalmente darle toda la funcionalidad yo chicos en fisioterapia creo que todavía no hemos abierto una puerta que es muy importante y es esta de aquí no hacemos ejercicios de coordinación y se sabe porque la evidencia científica lo dice que cuanto mejor coordinas tus movimientos mejor es tu función si os dais cuenta y tenéis algo de relación con el mundo de la actividad física se ha pasado a hacer programas preventivos de fuerza flexibilidad se está pasando a añadirle mucha coordinación y que mucho gesto biomecánico sea muy coordinado porque baja mucho la incidencia lesional y hablo del sistema preventivo pues imaginaos si yo consigo un poquito en la rehabilitación de un paciente con una patología si soy capaz de que coordine esos movimientos ¿verdad? ¿cuántas veces nos encontramos con un paciente con dolor crónico no es capaz de hacer un movimiento súper sencillo y decimos esto está descoordinado ¿verdad? no, no pues trabajar esa coordinación nos va a beneficiar mucho no solo a nivel biomecánico sino también a nivel neural ¿vale? bien este mismo autor en el 2005 cogió y agrupó todas esas condicionantes que estamos hablando que forman ese puzzle a nivel ejercicio y entonces él parte de aspectos otra vez particulares de cada uno de los pacientes evalúa su propia función la propia patología y a partir de ahí él va a establecer unos criterios de prescripción de ejercicios en intensidad en secuencias en individualización del paciente y a partir de aquí ¡pum! sus protocolos o su cadena de ejercicios ¿vale? claro cuando yo decía no busquéis una receta porque no existe la receta la receta para un paciente puede ser que tenga mucha inflamación en una fase más aguda de ese paciente que hemos hablado con un hombro congelado o puede ser que me encuentre un paciente con dolor crónico de hombro o dolor recibante de hombro en el cual ya no contemplo este proceso y la intensidad al ser crónico tiene que ser diferente de que si es un proceso agudo ¿me seguís lo que os quiero decir? entonces es bueno que tengáis en cuenta que existen diferentes caminos para llegar al mismo fin es el laberinto de cada uno de los pacientes ¿vale? bien dentro de todos esos laberintos hemos dicho siempre como primera opción trabajar la postura fijaros que curioso se ha visto en estudios en que la cifosis dorsal nos va a condicionar el cierre del ángulo del espacio perdonar subacromial a pacientes con mayor cifosis mayor cierre parece lógico ¿verdad? bien hemos visto oye que si la escápula que si tal pero solo la escápula columna dorsal y columna cervical un paciente con una hipercifosis cabeza en antepulsión cabeza en antepulsión cierre de columna cervical baja y media ¿quién va a sufrir en columna cervical baja y media? C5-C6 ¿quién inerva el hombro? C5-C6 ¿entendéis? posición de postura para trabajar como forma prioritaria antes que el ritmo escapolumeral te tengo que corregir tu postura antes de empezar a meterme como es el movimiento ¿sí? bien esto determina que la disquinesia escapolumeral pueda condicionarse también ese cierre ¿sí? pero fijaros estamos hablando en que la elevación del brazo si se cierra es porque el húmero no hace su función de rotación y deslizamiento que hablábamos antes ¿verdad? y entonces se queda ascendido asciende hacia arriba y pinza pues fijaros la controversia que determina que en 160 sujetos ese espacio no se cerraba pero fijaros la curiosidad asintomáticos y aquí la postura y el movimiento en pacientes es sintomáticos sí que da información de cierre del espacio bueno como sabemos hoy en día el componente del dolor es muy cognitivo ¿verdad? a lo mejor tenemos que replantearnos también que no solo es cognitivo sino que lo cognitivo puede afectar a lo biomecánico ¿vale? hay una puerta por ahí abierta que a lo mejor no hemos explorado del todo y que sería interesante a lo mejor explorar a lo mejor no encontramos nada o a lo mejor sí no lo sabemos ¿vale? pero fijaros vuelvo al punto gatillo miofacial para que entendéis la biomecánica ¿vale? en este estudio lo que se ha hecho es coger a pacientes que tienen un punto gatillo latente sabéis que el punto gatillo latente es aquel que solo da síntomas y lo estimulo y cuando lo estimulo el paciente no reconoce ese dolor tú tocas un punto gatillo latente ¿te duele? sí ¿reconoces el dolor? no nunca me ha dolido así ¿vale? pues fijaros que yo cuando cojo un paciente con punto gatillo latente y le hacemos el protocolo de movilización de abducción me puedo encontrar sujetos normales los cuales no tienen puntos gatillo latentes y como la cinemática respecto a la normalidad de aquellos que tienen un punto gatillo latente se varía contracción de supra contracción de infra contracción de supra y contracción de infra contracción de infra y contracción de supra ¿lo veis? se vierten bien cuando nosotros hacemos un tratamiento a este paciente vemos como somos capaces de restablecer el control motor normal cuando inhibimos el punto gatillo latente por lo tanto si el punto gatillo latente no da síntomas solo se lo estimulo pero me genera una alteración de movimiento defectuosa sabemos que dentro del músculo existe una entidad clínica que me puede alterar el control motor por eso es importante la terapia manual previa a los ejercicios de control motor ¿me seguís? lo que os quiero decir bien otra de las cosas que hemos visto es la flexibilidad y aquí aparece nuestro amigo la rotación ¿verdad? ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros pacientes con dolor de hombro que haga rotación externa o rotación interna para estirar los diferentes planos capsulares ¿sí? pues existe evidencia científica en el cual la rotación interna a 90 grados perdonadme rotación interna a 90 grados va a ser lo que se ha visto que es más eficaz para el estiramiento de la parte posterior del hombro ¿sabéis que dentro de ese hombro congelado hay una subclasificación que se habla de que el hombro congelado puede tener una vertiente posterior que puede ser un hombro congelado de cadena posterior que duele más la zona posterior bueno pues como se habla de los ejercicios de flexibilidad la evidencia científica nos dice 90 grados rotación interna para lo posterior ¿por qué es importante esto? porque muchas veces hacemos este tipo de ejercicio para estirar ¿verdad? y no nos damos cuenta pero cuando yo hago este tipo de ejercicio mi escápula sale ¿lo veis? si yo hago esto y para que haya un estiramiento tengo que tener un punto fijo y un punto móvil si mi escápula se mueve mi punto fijo se me va entonces no aparece ese tipo de estiramiento ¿vale? bien vuelvo otra vez a hablaros del control motor para contaros dos cosas cuando hagáis siempre ejercicios de control motor chicos tener en cuenta una particularidad y la particularidad es la siguiente cuando nosotros queremos que se ejecute un ejercicio controlado necesitamos siempre empezar a trabajar en isometrías y ejercicios de calidad no de cantidad de fuerza ¿vale? y en el hombro esto es importante porque cuando yo quiero reestablecer el movimiento por ejemplo de una escápula que vaya hacia la línea media y tengo que implicar a músculos como el el trapecio medio y el trapecio inferior puedo empezar a hacer ejercicios de fuerza resistencia pero no son los más adecuados necesito empezar a hacer que mi paciente encuentre el músculo que normalmente está inhibido y que no está trabajando ¿qué pasa a toda la gente que va al gimnasio y trabaja su dorsal? un dorsal gigante ¿verdad? pero cuando tú le dices que aproxime las escápulas y que junte sus escápulas hacia la línea media que actúe su trapecio medio les cuesta una barbaridad no encuentran el movimiento que tienen que hacer y lo que hacen es sacar pecho y juntar ¿verdad? como trabajan también mucho pectoral sin ningún problema pero eso no es una activación del trapecio medio cuando tú les solicitas trapecio medio no saben y te encuentras a ti que son rocas no saben no lo saben contraer ¿vale? por eso hay que empezar con trabajos de calidad de contracción ¿vale? una vez que nosotros conocemos ese trabajo de calidad de contracción no sé si se va a ver mucho por la luz el vídeo podemos empezar a ver como nuestro espacio subacromial juega un papel relevante en el trabajo de control motor yo pongo la sonda a mi paciente y le pido que vaya haciendo abeducción ella va a ir subiendo el brazo ¿lo veis? de forma lenta y yo lo que hago es ver en el ecógrafo que se produce el movimiento de deslizamiento del tendón del supraespinoso dentro de la corredera a ver si salta ¿lo veis? que el tendón se tiene que deslizar si mi paciente tiene un impeachment subacromial aparecería el cierre y el atrapamiento del tendón ¿vale? bien ya acabamos ¿vale? ¿qué más cosas sabemos de la evidencia científica? pues que hay ejercicios como puede ser el ejercicio de la lata llena en el cual nosotros hacemos abducción con ciertos grados de flexión y de rotación y lo que vamos a hacer ahí es trabajar sobre el deltoides posterior ¿por qué es importante el deltoides posterior? chicos porque el deltoides posterior lo que hace es un efecto de cizallamiento a nivel de la articulación glenumeral bien pues se ha visto que en la repetición de este tipo de ejercicios lo que va a hacer es potenciar más el trabajo a nivel del supra inhibir el del deltoides posterior para que ese cizallamiento no se produzca y se genere mayor liberación a ese nivel ¿vale? bien otros músculos de los que hemos hablado pues el músculo trapecio inferior muy importante porque es un depresor de la escápula y como hemos visto si la escápula campanea o asciende podemos o debemos trabajar su posición inicial ¿verdad? hay dos tipos de ejercicios para el trapecio inferior como puede ser simplemente ligera extensión y ligera abducción con resistencia o bien el cristo en cruz que dicen los amigos de de Sevilla ¿verdad? ahí es donde más vamos a activar el trapecio inferior y nos va a ayudar a que aparezca esa depresión de la escápula ¿sí? bien nos faltan músculos importantes de los que hablar ¿verdad? uno de ellos es el serrato anterior que hemos hablado anteriormente y hemos dicho es importante porque si tenemos la escápula alada es porque el serrato tiene que empezar a trabajar ¿verdad? bien ¿qué vamos a ver del serrato? pues fijaros vamos a intentar jugar trapecio y serrato como par de fuerzas y ahí tenemos nuestro ejercicio estrella ¿verdad? que es el pusada lo conocéis todos ¿sí? bien ¿qué nos dice la evidencia científica? es muy habitual ver a sujetos que hacen este tipo de ejercicios contra la pared ¿verdad? para aproximar sus escápulas ¿lo veis? muy típico todos seguro que alguna vez le habéis mandado ponte contra la pared castigado intenta juntar tus escápulas pero existe la variante del push up en el suelo donde nosotros ponemos al paciente de la camilla altura de los hombros rotación neutra y le pedimos que ascienda y que junte sus escápulas bien ¿qué es lo que tenemos que saber? pues cuál es el que actúa de forma más simétrica entre ambos grupos musculares para que la contracción de ambos sea más eficaz y ahí el push up en el suelo el push up en el suelo vemos que es el que mejor correlación va a tener entre los músculos ¿vale? bien chicos ejercicios tantos como se os ocurran en función de los pacientes que tengáis de la patología de vuestro paciente de la disposición del paciente de cómo esté su escápula de qué patología tenga asociada a esa posición de la escápula un montón de cosas fijaros ejercicios para supraespinoso infra supraescapular serrato trapecio inferior para todos tenéis evidencia científica suficiente para poder hacer ejercicios donde electromiográficamente se sabe que hay mayor activación del músculo lo difícil de todo esto es encontrar el músculo que queremos activar eso es diagnóstico eso es ver muchos pacientes con problemas de hombro mucho razonamiento clínico y mucho trabajo manual para quitar dolor y que la contracción sea mucho más selectiva cuando tú tienes dolor tu contracción es de peor calidad vale si somos capaces de reducir mucho más el dolor mayor calidad de contracción muscular podremos tener última parte no nos podemos olvidar de la parte del tendón verdad porque tendinopatías ¿quién no es nuestra referencia a nivel de tendinopatías a día de hoy a nivel de evidencia científica? pues los estudios publicados por CUT aquí se habla de la degeneración que aparece en el colágeno a nivel del tendón cuando aparecen las diferentes fases de la tendinopatía una tendinopatía reactiva o una tendinopatía degenerativa ¿verdad? bien ¿qué se sabe de la evidencia científica? ¿por qué es eficaz? ¿por qué el ejercicio excéntrico tiene tanta consideración dentro del mundo de las tendinopatías? porque es capaz de modular y producir ese cambio en el tipo de colágeno ¿verdad? pero para eso sabéis que se habla de un número de repeticiones que tienen que generar un ligero dolor dolor tolerable ese famoso EVA de 3 el paciente que tiene una tendinopatía para producir cambios en el colágeno tiene que tener ejercicio activo excéntrico de baja carga pero con un nivel de dolor sobre 3 de 10 ¿vale? si no se dice que es posible que no se produzcan los cambios a nivel del colágeno hay evidencia científica al respecto de ello muchísimo ¿vale? como hablamos de tendinopatías ejercicio excéntrico pero ¿soy el ejercicio excéntrico es bueno para el tendón? ¿o nos tenemos que preocupar también del músculo? fijaros hay evidencia científica en la cual el ejercicio excéntrico a baja carga ya no hablo de dolor sino a baja carga es positivo para recuperar el daño muscular ¿os acordáis de ese punto gatillo latente que hablábamos? quizás el ejercicio excéntrico nos ayude a inhibir ese punto gatillo pero claro ya no hablo de intensidad de 3 sobre 10 de dolor para cambiar la fibra de colágeno sino que hablo de intensidad baja para regular el daño muscular ¿vale? ¿sí? bien última diapositiva chicos nosotros hemos establecido unas fases de tratamiento en función de la patología que pueda tener nuestro sujeto en estas fases primera fase lo que vamos a hacer es tener claro el diagnóstico y los cuidados que tenemos que hacer como fisioterapeutas todos los test de identificación de patología del sujeto y cuidados de no potenciar la patología del sujeto que es lo que debe y no debe hacer una vez que tenemos clara su lesión a partir de ahí ¿qué podemos empezar a trabajar? bien pues podemos empezar a trabajar a través del control motor en isometría como hemos dicho toda la calidad versus cantidad biofeedback yo os he presentado el ecógrafo a partir de ahí trabajar una vez que la calidad del movimiento está determinada podemos empezar a trabajar el movimiento fisiológico activo del paciente eso implica isometrías concéntricos y excéntricos para restablecer el control motor esto es lo que normalmente hacemos en consulta te quito el dolor empezamos a contraer aumentamos la carga una vez que el sujeto está recuperado podemos empezar a trabajar la siguiente fase y la siguiente fase ¿qué es? la siguiente fase es una fase proprioceptiva en la cual vamos a empezar a aumentar las cargas cargas donde vamos a respetar la recuperación articular siempre libres de cargas y una vez superada la fase aumentaremos la carga trabajando con autocargas simplemente movimiento de su miembro superior o sobrecargas le podemos lastrar acordaros brazos de palanca cortos o largos más o menos resistencia empezaríamos a trabajar sobrecargas con resistencia cerca para que el brazo de palanca sea más pequeño y haya más control del movimiento y menos resistencia a partir de ahí ya sí trabajaríamos eso que hemos hablado antes de la fuerza muscular chicos la fuerza muscular se puede trabajar de muchas formas hasta el fallo a repeticiones hasta el fallo para fortalecer o bien conceptos que trabajamos de velocidad de contracción no es tanto importante el número de veces que repites un ejercicio sino cuántas veces eres capaz de repetirlo en un espacio de tiempo si yo trabajo la velocidad de contracción estoy trabajando sobre la fatiga del músculo ¿verdad? y si trabajo sobre la fatiga del músculo puedo modificar también la fuerza del músculo ¿sí? bueno este es nuestro protocolo de tratamiento donde veis que las fases se superponen todas y que no podemos obviar una sin dejarla a la otra todas van a ir de la mano yo voy a trabajar el control motor mientras estoy haciendo también tratamientos manuales de mis pacientes cuando trabajo sobre esa punción que hemos visto sobre esa técnica de movilización articular sobre esos tejidos blandos pero a la vez también puedo empezar a trabajar el movimiento activo lo que yo voy recuperando de movimiento lo voy trabajando en camilla a la vez que estoy trabajando sobre las fases del dolor ¿vale? un poco la idea de integrar todo lo que hemos visto a nivel técnicas con diferentes patologías y diferentes secuencias ¿vale? bueno pues por mi parte nada más agradeceros vuestra atención y si alguien quiere preguntar algo pues es el momento de hablar ahora o callar para siempre ¿vale? nada más no hay preguntas de ningún tipo pues nada chicos un placer y hasta otra gracias